Hola amigos de su canal favorito Yo Sommelier, Tu Sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero, la sommelier de los restaurantes Manzara Salads, Gaudir ahora y la tienda de vinos La 1855. Y bueno, hoy me trasladé, ya no estoy ni en Gaudir, ni en Manzara, ni en La 1855, ahora estoy haciendo como esta dinámica de llevarlos a ustedes a conocer también en el lugar donde se produce el vino. Venimos en este fin de semana acá a conocer un poquito del Valle de Tecate. Normalmente tenemos ubicado México primero con Valle de Hualupe, después con el Valle de Parras, algunos otros con Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y muchos otros viñedos que se están dando a conocer, entre ellos por ejemplo Chihuahua. Vinimos para acá a ayudarle a una muy buena amiga mía, a Anabela, que viene con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas de dar a conocer el vino mexicano, ¿en dónde? En Guatemala. Yo Guatemala tengo muchísimo aprecio, yo he estado en algunas ocasiones muy cerquita de poder probar mucho de lo que ellos traen y yo tenía ubicado, bueno, Guatemala con café, con otro estilo de gastronomía, otras bebidas y en este caso nos cuentan que su empresa va a abrir una pequeña boutique de vinos, una boutique de vinos que va a especializarse en algunas de las bodegas emblemáticas de México. 2018 a finales del mes de octubre están por abrir su boutique de vinos en Guatemala y de ahí van a ir creciendo. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a llevar algunas bodegas, se las menciono, Cheto, Santo Tomás, Corona del Valle, Magoni, Rivero González, Don Leo y algunas otras de las que ahorita estamos investigando. Entre ellas estamos buscando que también puedan llevarse de los otros valles que previamente les mencioné y bueno, pues es una aventura increíble, es una aventura hermosa poder estar aquí entre esas parras lindas, bellas, darse cuenta cómo el vino mexicano va creciendo, darse cuenta cómo el vino mexicano tiene muchísima fuerza ahorita y lo más impresionante, sobre todo con el contacto de Anabella, es que no nada más está creciendo aquí en México, ya también lo están buscando desde otros lugares como por ejemplo ellos de Guatemala, que me comentan, no nada más traen planes de abrir esa pequeña boutique de vinos, también lo que van a hacer es llevarse estos vinos a promoverlos en restaurantes, en hoteles, pronto, espero muy pronto poder estar con ustedes, mis amigos de Guatemala y además saben qué, ellos traen planes de poder crecer este proyecto hacia Centroamérica, así que los que aman el tequila, el mariachi y todo lo que es la tradición, la cultura, la gastronomía mexicana, ahora también van a poder disfrutar en sus vinos, acuérdense, yo sommelier, tú sommelier y por favor vayan y conozcan esta boutique en Guatemala para que puedan seguir y disfrutar de nuestro vino mexicano.